Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros los extrañamos mucho. Muchas gracias a todos los que vieron en el video del día de ayer. Miren, esta técnica de macramé y ponch la he estado aprendiendo y abrí una nueva cuenta de Instagram en la cual me pueden seguir. Bueno, pues yo me salí de bañar. Ya al ratito vamos a salir mi esposo y yo. Vamos a ir nuevamente al restaurante. Tenemos unas cosas que hacer y de paso les quiero enseñar una tienda de cosas turcas que es como de arte o algo así y me gusta mucho todo lo que venden. Y bueno, aparte de enseñárselas, les quiero decir que pues estuvimos un poquito ausentes. Si vieron, estuve poniendo videos de otro tipo de cosas. Y bueno, esto es porque fuimos con mi suegra, fuimos a visitar a la prima de mi esposo que está embarazada. Y bueno, pues estuvimos básicamente haciendo unas cosas. Lo que les quiero decir es que quiero, amigos, que pues porque yo sé que ustedes son bien lindos, que nos apoyen, que no nos dejen de apoyar, que si se pueden meter al canal también de mi esposo y dejarle un like. Miren, este es el canal de mi esposo en donde sube todas esas recetas ricas turcas. Por favor, vayan a seguirlo. Por ahí, suscribirse. Muchos me han dicho, es que las recetas que él hace son en turco y no le entendemos, pero yo les dejo la receta toda completa con procedimiento e ingredientes en la caja de información, que es la que está abajito del título. Y también, bien, amigos, pasen a unos canales de unas personas muy lindas que he estado conociendo y que también me han estado apoyando mucho, que veo que son youtubers y que también veo que le echan muchísimas ganas. Sé que les van a gustar estos canales, así es que pasen también a darles like y a suscribirse. Bueno, mis recomendaciones son Chío Love González, que la pueden seguir, y también Mex Runer, que son dos mexicanos viviendo en New York. Bueno, amigos, pues ya ahorita ya nos vamos a salir. Ya me voy a empezar a arreglar. Les digo que está bien raro el clima. Ya vieron el solazo que estaba cuando me estaba maquillando y ahorita ya no hay sol. Ya no hay, vean. Hay toda mi ropa. Bueno, aprovechamos para lavar estos días mi esposo y yo. Ay, disculpen, hoy no vamos a hacer qué hacer. Por eso está la casa hecho en caos. Estas son las rosas que me regaló mi esposo para San Valentín. Las puse aquí en el cuarto y se las puse a mi patrona y reina, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, este, pues, se las dejé aquí. Ajá, con mucho amor y mucho cariño. Y bueno, pues, ya nos vamos a arreglar. Ay, disculpen al cochinero, suele pasar. No somos perfectos. No siempre la casa está, está en orden. Hoy nos tenemos que ir. Ya mañana no haremos qué hacer. Bueno, besitos. Bueno, amigos, para quienes no conozcan, este es nuestro lugar de trabajo. Este es el restaurante en donde somos los chefs, yo y mi esposo. Y bueno, lo pueden buscar en Instagram. Por ahí les voy a dejar el nombre de la página. Y aquí es donde venimos todos los días. Bueno, aquí andamos en el área del bar y aquí el bartender nos va a preparar un mojito. Y bueno, pues, quiero decirles que este amigo nuestro del bar me ha dicho que, bueno, que le interesaría conocer a una chica mexicana. Hay por ahí quien esté apuntada que nos deje en los comentarios. Pero bueno, él es un chico muy sincero y me dice que no, no tiene dinero, pero tiene un corazón muy grande. Entonces, la que se apunte, pues, adelante. Por ahí lo van a ver meneando el vaso. Así es que, pues bueno, él es el suso dicho. Y amigas, les quiero decir que ahorita, por el momento, pues vamos a estar en la casa haciéndoles videos y otro tipo de contenidos, ya que por lo del Ramazán se van a cerrar, pues, los restaurantes. Entonces, nos vamos a esperar para venir nuevamente a nuestra área de trabajo. ¿Cómo ven? Y bueno, miren, mi esposo está cocinando unas pechugas a la plancha con sus verduritas al vapor y sus papitas. ¿Qué tal, eh? Bien jugosito y bien bueno. Y bueno, amigos, pues ya nos vamos. Ya prácticamente nos estamos saliendo del restaurante y les quiero mostrar el pizarrón que yo misma pinté. ¿Qué tal me quedó? Miren, esta es la tienda de decoración que les quiero mostrar. Perdón por los dedos, pero pensé que no me iban a dejar grabar. Y bueno, pues la verdad es que aquí hay de todo un poco. Regularmente son cosas de cocina, son cosas como para decoración del hogar, pero hay de todos los precios. Que hay tanto como de estilo bizantino o estilo otomano, como más moderno, más vanguardista. Pero bueno, aquí pueden ver, pues, que hay una losa muy, muy bonita. Losa de porcelana, losa de cristal, también hay de metal. Y como les digo, a muy buen precio. Miren, aquí hay unas cosas de 10 ligas turcas, hay otras de 30. Pero ahorita también nos vamos a pasar a otra área en donde ya están las cosas más como, digamos, elegantes. Entonces ahí ya van a ver otro tipo de precios. Pero la variedad está muy bien y creo que son, pues, muy buenas opciones para regalar. Cualquier evento que tengas, pues, te vas a lucir si quieres dar algo de este estilo. Y miren, por acá ya nos estamos yendo a la zona un poquito más cara. Si se pueden dar cuenta, pues, sí se ve la calidad. Se ve todo mucho más elegante. Aquí están los juegos para el café turco. También los ojos turcos. Este tipo de cubiertos. Pues se ve, ¿no? Se ve que es más fino. Y bueno, pues, en general, pues, aquí seguimos viendo las cosas que tienen. Como les digo, en las casas turcas por lo regular van a encontrar todo este tipo de decoración. Las casas son muy arregladas. Todos tienen su toque, su estilo y la verdad es que decoran muy bonito el interior. Miren, por ejemplo, aquí ya vemos cosas de 100 liras turcas y ya va subiendo más o menos el precio. Esta hacha le encantó a mi esposo. Es de estilo otomano. Y bueno, pues, por acá seguimos viendo losa de porcelana, algunas con escritura en turco. Y miren, por acá unos pajaritos que a mí me encantaron. Yo soy más de la naturaleza, más de lo bohemio. Yo pudiera vivir en la selva o en el bosque y yo feliz. Pero también de repente me gusta la elegancia. Claro que sí. Y miren, este, estas cositas curiosidades. La verdad es que sí están muy monas, muy bonitas. Y bueno, yo creo que en algún día voy a tener que hacerme como, no sé, un tour y comprar algo para decorar mi casa. Porque la verdad es que ya he comprado algunas cositas, pero pues sí veo que aquí hay otras que me interesaría mucho adquirir. Y miren, como por ejemplo aquí estos cactus, pues es algo que pudiera parecer mexicano. Y bueno, pues acá otras cositas que pues igual pueden darle un toque nice a tu hogar. Miren, aquí también ya hay losas para niños que son de porcelana. Pero bueno, pues yo la verdad soy más como que para los niños pequeños hay que darles algo que no se rompa. No sé, yo soy más de darles como plástico. Pero bueno, también hay diseños muy bonitos. Hay aviones, hay carritos, hay barquitos. Y bueno, pues también es un regalo muy bonito. Y bueno amigos, con esto me despido. Es una pluma otomana que le encantó a mi esposo. Bueno, ya vamos hacia la casa. Ya estamos caminando sobre el malecón. Bien, quiero decirles que nos gusta mucho tomar así la ruta. A veces agarramos también las bicicletas que hay por acá. Y pues la verdad es que es algo más tranquilo, más como de deporte. Nos gusta pues caminar, nos gusta mirar el paisaje. Y miren, por este lado hay un parque de diversiones que por ahorita está cerrado. Pero la verdad es que en la noche se veía súper bonita, iluminada esta rueda de la fortuna. Que espero pues algún día poderles grabar aquí arriba de la rueda con mi esposo. Y bueno, pues enseñarles lo que hay adentro. Y también decirles que hace frío. Por acá nos van a ver todos enchamarrados. La verdad es que todavía no llega la primavera. Bueno, o sea, sí llega, pero no así con el solazo como nosotros quisiéramos. Y bueno, pues vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos y qué les puedo enseñar. Bueno, por acá a mi lado derecho hay unas ruinas romanas. Que después les voy a enseñar otras que hay más adelantito y que están muy interesantes. Bueno, miren, por aquí vemos que también venden algodones, elotes y también manzanas caramelizadas como en México. No sé si en otros países las vendan. A mí me recuerdan mucho mi infancia. También cuando íbamos a las ferias. Y bueno, pues aquí lo pueden encontrar. Y del lado derecho hay un parque deportivo recreativo para niños. En donde hay juegos muy sencillos para que ellos hagan deporte. Y se llama Survivor como el programa de televisión. Y bueno, pues también a veces aquí está lleno de niños. Y miren lo que les decía. Acá al fondo veo otro carrito. Y bueno, pues déjenme ahorita les enfoco. Ahí paso desapercibida. Y miren, aquí también venden sus globos. Y bueno. Amigos, estas son las ruinas que les decía. Que son romanas y griegas. Que están por aquí en el lado del malecón. Que pues la verdad están muy bonitas. Son decorativas. No creo que sean originales. Más bien creo que simbolizan lo que era la historia de aquellos tiempos. En donde los griegos y los romanos. Pues bueno, estaban en este territorio. Que como ustedes saben son muchísimos siglos atrás. De hecho, pues mucho antes de los otomanos. Y aquí se podría decir que era Constantinopla. Pero también no sé si eran los hititas o helenitas. Entonces imagínense la historia que tiene este país. Y bueno, pues a mí me gustaría hacerles un video al respecto. También hablándoles de la historia de este lugar donde yo vivo. Que es Mercin. Pues para que ustedes sepan pues su agricultura, su mercadeo. Quienes lo conquistaron, quienes vivían aquí. Porque bueno, pues hay lugares muy importantes. Y yo creo amigos que ya nos vamos despidiendo en este pedacito del video. Porque tenemos que caminar hasta allá a la puntita. Donde se ve la mera puntita ese edificio. Bueno, pues ahí está nuestra casa. Y nos dio muchísimo gusto que nos acompañaran. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Los queremos mucho. Un beso. Nos vemos. Gracias. Bye.